Fui que sabete que puse el amor ¿Dónde me diré si el olor del corazón? El occhio bravo diriré El vingiló a firme el sol Siento un afeto bien mi desí ¿Córa el viento? ¿Córa el martín? ¿Cielo y coisiento? ¿Alma mamá? ¿Cára está siendo aquí? Sería un detective ¿Cára está bien? ¿Conocí a correr un día? Palpite, tremus, sesso, super No te piace, no te vi Amor, me piace Con quel cosí Vaj, que sapete Que cosí, amor No le vedete Si olo nel cuore No le vedete Si olo nel cuore No le vedete Si olo nel cuore